Anteriormente en The Walking Dead Mishon. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video del videojuego de Mishon. Esta serie que como ya saben tenía un problema para comenzar el capítulo número 2 de la primera temporada. Ya solucioné todo el problema, ya he visto todo lo que andaba mal, ya lo arreglé y voy a seguir con mi decisión así con el juego. Que supongo que le falta menos, bueno, más de la mitad de hecho porque el juego debe ser de largo. Así que bueno, estamos aquí viendo lo que sería el antecedente a lo que hemos grabado y evidentemente. Vamos a ver eso, vamos a ver lo que sería lo que habíamos vivido. Me estoy diciendo un lío mental y lo saben, ¿no? Bueno, en fin, lo que estamos viendo anteriormente en el videojuego de Mishon, para la gente que no se acuerde de qué iba esa serie, pues es mi gameplay, entre comillas, de este videojuego. Y es más que nada una prueba para ver cómo sería grabar el videojuego temporada 3, porque yo lo pienso subir al canal. Pero bueno, vamos a continuar. Cuando sea que comience el videojuego y termine los flashbacks. Es decir, que como tuve que reiniciar el juego, básicamente, tuve que volverlo a correr, tal vez alguna configuración se haya quedado mal. Así que bueno, si no se escucha, si se escucha muy bajo, entiendanme, es por falta de configuración, porque no he podido configurarlo antes. Pero bueno, veremos qué tal va. Supongo que va bien, yo les he dado a probar. El juego me va a 20 FPS, loco, no entiendo por qué, porque bueno, tendré que encontrarlo en el gráfico. Muerto. Ahí está. ¡Eso le mataste! ¡No quería decirle! ¿Crees que eso se importa? ¿Quién era? ¿Sakari, no? ¿Sakari, algo así se llamaba? Que le salvamos la vida. Sigamos, aquí terminó el capítulo anterior. Ahí está, de nuevo, videojuego de misión. Tantas ganas, tenía de seguir a serie. Por favor. Aceptar ayuda, sí. Ok, yo... 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 Entonces también tenemos que desaparecer. Sí, ok. Vamos a encontrar a Pete. Y salir de la mierda de este barco. Gracias, Michonne. Por dejarme. Por lo tanto que quería. Por lo que hizo. El matar a Zachary no era la respuesta aquí. Y no te haría sentir mejor. Sé. Está muerto ese hermano. Debe estar molesto. O sea, yo estaría molesto. Están escapando tan rápido. Y él tiene compañía. Ok. Vamos a distraer el guardia. Entonces, vamos de aquí. Sí. ¿Cómo lo distraemos ahora? Es el problema. Joe. ¿Puedes darme una mano con algo? Intrigante. Me recuerda a la Skyrim. No. No. Baja, baja, baja. 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 Qué maldita sea. Es la ventaja de hacer afro, ¿no? No te miran en las sombras. Ahí está. El machete. La pistola. La bengala, la verdad. Fallen. Uf. Ellos ven a mí huy. No tienes chance de salir de aquí. ¡Hey, Randall! Ah, no. ¿Quieres decirme cómo se va a ocurrir? ¡Zachary! Él estaba guardando la puerta. Fue. ¿Samantha te pone para esto? ¿Dónde está? Vamos a responder que no sabemos. Coge la arma. ¡Vete! ¡ �ley con esto! Nos vamos a un lado separado. No Le dije que despegue mientras todavía tienes Que triste que te desarme una mujer, pero bueno... ¡Mátalo! ¡No dejes cabos sueltos! ¡Suscríbete! ¡No dejes cabos sueltos! ¡Por ahora! ¡Vamos! ¡Mátalo! 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 ¡La alarma! ¡Tenemos problemas! ¿Es un ataque? ¿Qué le pasa? ¡El frijolín ha salido de sus armas! ¡No! ¡No hay violencia! ¡Esto es un escape de tu arma en peligro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la boca! ¡Nos tenemos que se expandir! ¡In aquí! Este es un error por parte del videojuego. Es el demasiado conveniente para que se ha venido. A ver, veamos. Vamos a ver. ¿Cuántos hay? Solo tres. ¡Suscríbete a la mierda de Norma! ¿Qué? ¡No podemos dejarlo escapar! ¡No se puede! Podemos tener que salir de ahí a golpes. Hay un bote que podemos usar. ¿Y no has llevado el arma? ¡No! No estamos matando a la gente. ¡Déjalo a ellos! ¡Déjalo a ti! ¡Déjalo a ti para escapar y nadie muere! ¡Ahora encuentro un camino de vuelta a ti! ¡Puedo reasonar con estas personas! ¡Eso nunca funcionará! Me gustaría no luchar a estas personas, pero no estoy seguro de que tendremos una decisión. ¡Vale a empezar a cocinar a sus personas! ¡Y nuestras chances de hacerlo fuera de aquí! ¡Alguien de nosotros! ¡Vamos a cero! ¡Tengo lo mejor para mi equipo! ¡Eso incluye a ti! ¡Muy bien, que se va a llevar el rifle! ¡Y si es más fácil! ¡Pok, Pedro! ¡Ahora, que lleves el rifle! ¡Déjalo! ¡Ni lo voy a dejar el peor! ¡¿Qué haces! ¡¿Qué haces? ¡Puedo hablarlos! No he tomado ninguna oportunidad. Va a hacer explotar eso. Cuidado. ¿Los mata? ¡Muere! Ya que... vamos a ver. Ya no es Spider-Man. Aquí explotó. Abajo. Tengo que enfrentarnos. ¿Por qué hay una escena agora? He 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 Sie El aca, el aca. ¿Estás de acuerdo? Aquel gente. ¡Los papi! ¡Peroen, adentracan a volar! Es imposible alcanzarlo, ¿eh? Le estoy dando la Q y nada. Bueno, ¿eh? ¡Aprenderla! ¡Los arriba! ¡Los arriba! Ya has robado nuestra mierda, no estás tomando a nuestro barrio. No vas a dispararme. Pero Norma quiere ese privilegio. Quizás encontré a ti con una bala en la cabeza. ¡Hazlo en la caja! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Aplausos muy rápido! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¿Por qué hay incendios y todo eso? O sea... No hemos perdido nada. Que acaba de pasar. ¡Ja, ja! Y otra vez Juan, la canción. Espero que no me dé el copyright. Y creo que vamos a ir dejándolo por aquí, la verdad. Espero que el episodio haya durado una buena cantidad de tiempo porque he tenido que cortarlo porque recibe una llamada de emergencia. Así que bueno. ¡Qué buena música! O sea, han escogido una buena música para este videojuego. Cuando Misión golpea a Rick y luego terminan siendo novios. O sea... Ah, y está cuando le cortan el brazo al gobernador. Es la misma Misión del cómic porque acá no lo sepa. Es la Misión que estuvo con Morgan, ¿sí? Es del cómic. Vamos a dejarlo por aquí. y